La Fiesta Y me dejo conquistar La gran dama se me acerca y empezamos a bailar Se me enrosca como un gato y a su marido le da igual En su coche no me habla ni me mira, ¿qué más da? Tiene un buen apartamento y sabe bien el verbo amar A tus pies me harán Yo no sé cómo portarme cuando empieza a clarear Ella sí lo sabe todo y me dirige sin hablar Su teléfono privado y me regala su reloj Y alzarado como un niño yo no sé cómo digo adiós Madame, ¿qué has hecho? Madame, tu pecho Madame, tu coche Madame, tu noche He soñado tantas veces en tu pecho En tu pecho y bajo el beso de tu pecho Ahora tengo más dinero, soy tu chulo principal Y van surgiendo los conflictos en tu vida conyugal No es problema de la ofensa, del buen nombre y del honor Solo son mis honorarios los que causan tal dolor Oh, a tus pies me harán Ya comprendo que es un juego y que tú sueles ganar Pero estamos atrapados en un pozo y por igual Madame, ¿qué has hecho? Madame, tu pecho Madame, tu coche Madame, tu noche He soñado tantas veces en tu lecho En tu pecho y bajo el beso de tu techo Oh, a tus pies me harán 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 Oh, a tus pies me harán